...el otro sendero fue divulgado en el extranjero. O sea, anula completamente la situación. Y dicho sea de paso, un colaborador de Morales Bermúdez, de Kadhafi, de Mubarak, de Fujimori y Montesinos, por lo menos en lo personal, a mí no me merece credibilidad. Bien, son declaraciones hechas en una entrevista realizada esta mañana en el programa Sin Medias Tintas por Aldo Mariate y Mónica Delta. Está, como se dice, on fire, está muy enfadado, ¿verdad? Está muy enfadado el primer ministro. Sí, pues, en lugar de responder a sustancia con sustancia, ha ido por el lado personal, que generalmente ocurre con las personas que no tienen sustancia. Tú has dicho de este gobierno que es incompetente y que el ministro Pulgar Vidal es la incompetencia misma al haber confrontado agricultura y minería de una manera, al parecer, trágica. ¿Qué te hubiera gustado que respondiera el primer ministro, Hernando, frente a todas las reflexiones hechas hoy en el diario El Comercio? Yo voy a comenzar, si tú me permites, por otro lado. Primero, ¿qué haces tú cuando estudias la realidad nacional de tu país, en el cual yo no he estado involucrado últimamente, porque viajaba? Hay un momento en el cual viene el problema de la minería informal. Comenzamos a tener una cierta cantidad de fondos que podemos estudiar para ver qué es lo que está pasando en el país. ¿Cuántos mineros informales hay? Que ese es un dato que me parece que la gente debería conocer. Nosotros calculamos que hay entre 300.000 y 400.000 y que la gente que lo respalda, las plantas, etc., van llegando a 2 millones de personas, sin hablar de sus familias. Si incluimos a las familias, ¿de cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de 6 millones. 6 millones de peruanos que dependen de la minería informal, ilegal, como querramos llamarla. ¿Cómo la quieras llamar? Es un país. 6 millones de personas. Es un país. Es el tamaño de Suiza. Impresionante. Pero llegamos a eso. Cuando uno ve esa discriminación, como pasa en todas las investigaciones, como se me ocurre contigo en tus programas, andas por una vereda y acabas por otra vereda y vas por otra vereda y de repente llegas a la minería formal, a la gran minería del país. Y tú vas viendo que se van paralizando los proyectos en distintos lugares. Conga va, dice el presidente, Conga no va, dice una autoridad local, ronderos y lo paran. Y después ya se van yendo los inversionistas, se va a la Anglo American, se va de Michicayai, paran el proyecto Manhattan y se siguen extendiendo hasta llegar a Tía María. Entonces tú, cuando estás metido en el tipo de profesión en la cual estoy yo, que es la economía, comienzas a tratar de ver si hay algún patrón. Y en ese patrón comienzas a descubrir que comienza a aparecer Sendero y el de MRTA por todas partes. Y de repente en algún momento se te aproximan y tú ves que hay una recomposición que todavía no sé si es una recomposición para el bien o puede ser convertida para el bien o el mal. ¿Qué haces tú en ese caso? Comienzas a tratar de decirte dónde está el mal. ¿Por qué cuando han ocurrido todas estas cosas, cuando sabemos que hay protestas campesinas en todo el país, el gobierno no escucha? ¿Por qué tenemos un ministro, en este caso a quien tú aludes, que comienza a bombardear a todas las distintas instalaciones de los informales, o los ilegales, que son un país, y en ese momento qué es lo que hay que hacer? Porque quería hacer ahí una tingencia y es que, curiosamente, quien a todas luces será el candidato presidencial del nacionalismo, me refiero al general Daniel Urresti, fue el comisionado encargado precisamente de estos bombardeos a los lavaderos de oro de Madre de Dios, a las minas informales, y es la persona que ahora va a postular a la primera magistratura del país. ¿Tu queja o tu reclamo, o finalmente tu observación, es que el Estado combate a la pequeña minería, pero nunca toca ni con el pétalo de una rosa a la gran minería? ¿Estás haciendo ese paralelo? No, porque yo no creo que hay que confrontar una con la otra. Las dos obedecen a distintas estrategias, las dos están vigiladas por distintas personas. Lo que yo estoy diciendo es que si nosotros comenzamos a tocar a lo informal como si fuera una nación extranjera, lo lógico es que se produzca lo que Sendero llama alienación, o lo que si tú quieres ellos dicen son contraposiciones en la historia. Contradicciones dicen, creo, ¿no? También contradicciones, es mejor dicho. Contradicciones. Entonces lo que yo estoy señalando es que estas personas fanáticas de la ecología o fanáticos del orden, con cualquier manera que se haga, están creando una situación de conflicto en el país de justamente las cuales nacen los terroristas. O sea, están generando con estos actos de guerra prácticamente un terreno fértil, un caldo de cultivo fantástico para el resurgimiento de movimientos terroristas como estos. Pero eso es lo que está pasando. Entonces, en ese momento, ¿cuál es el deber de una persona o de un grupo de personas como aquellos que yo dirige que se da cuenta de que el país está yendo en una mala dirección? No hay nada peor, como tú sabes, Beto, que ser portador de una mala noticia. Antes de poder darnos otros soluciones y que se nos escuche, tenemos que dar la mala noticia, que va de una forma u otra calificada con la buena noticia que estos que trataron en un momento de asesinarme, de hacer tanto daño al Perú, están conversando. Y uno puede ser un tonto útil, pero yo creo que es el momento en que el Perú cobre conciencia de esto. ¿Has considerado esa posibilidad de estar siendo quizá demasiado ingenuo? Sí, por supuesto. Ah, pero claro que sí. ¿Creyéndole a Sendero y al MRTA? Porque, digamos, en estas reuniones que tú sostienes, que son, y lo has reconocido en el reportaje, peligrosas, porque no se puede confiar del todo, ¿tú podrías estar cayendo en una trampa? No. Podríamos estar cayendo en una trampa, Beto, porque ahora tú estás incluido. Gracias. Y la razón por la cual abro el naipe es porque es un poker con el naipe abierto, que es lo que yo quiero para el Perú. Si yo quisiera de esto hacer un magnífico libro, hacer otro bestseller, entonces pues me guardo uno o dos años y cuando sale el libro conversamos. Yo quiero abrir el naipe ahora porque creo que es mi deber. Y ahora tú puedes investigarlo y ya has comenzado a investigarlo. ¿Por qué te queda tan claro que este es un gobierno desastroso? ¿Por qué te queda tan claro que este gobierno de la pareja presidencial fue desde el comienzo, como has dicho en el comercio, un kirchnerismo? Nunca hemos visto en el Perú una primera dama con tanto poder. ¿Lo viste venir? No. Y mi tema no era ese. Mi tema era con relación a la pregunta. La pregunta que me hizo la periodista fue, ¿no le parece que hay mucho poder acá como en ninguna parte? Yo dije, en todas partes del mundo. Mencioné a Hillary Clinton con relación al presidente Clinton. Mencioné a Kirchner y después de tres o cuatro preguntas van saliendo las respuestas sintéticas que tú conoces. Yo dije muy claramente que el hecho que haya una dama que influya sobre el presidente no era extraordinario en la vida. Es una cosa que ocurre todo el tiempo. No se puede condormir con alguien y no tener alguna influencia. Ahora, otros que también se van a sentir incómodos, fastidiados con lo que has dicho y lo que dices, serán seguramente los de Tierra y Libertad, ¿no? Los que sienten que han sido los gestores de este movimiento antiminero, los que sienten que han parado Conga, que han parado Michiquillay, que han parado Tía María, y de pronto sale de Soto a decir, no, no, no son ustedes, es Sendero Luminoso y el MRTA. Les va a saber a Chicharrón de Cebo. Pero, por supuesto, y de nuevo, Beto, es la razón por la cual estoy hablando del naipe. Tú ahora puedes investigar, no solamente tú, tú, todos los periodistas que quieren. De aquí para adelante, esto no es la tesis de de Soto, sino es un tema que ha traído de Soto a la mesa. Y vamos a averiguar. Si yo me he equivocado, carambas, me equivoqué, pues. Pero es la misma manera como tú estás tratando de curar el tráfico. Denuncias, lo haces de alguna forma, amistosa. Pero no lo puedo resolver. Yo tengo una propuesta. Lo puedo denunciar, no lo puedo resolver. Ya, yo creo que yo puedo ayudar a resolver, pero lo que puedo hacer es entregar las cosas que nosotros hemos visto y al mismo tiempo pedirle al público peruano que encuentre alguna manera, y sobre todo al gobierno, y no confío mucho en esto porque no ha sabido manejarlo, no ha estado a la altura de las circunstancias históricas, para comenzar a ver si estos personajes que se han reinventado, dicen ellos, y yo creo que parcialmente es cierto, pero no necesariamente en el buen sentido, ya examinemos como país qué es lo que queremos hacer en lugar de siempre estar viendo al pasado. Y la razón por la cual yo lo hago, no es sencillamente porque un afán de publicidad, porque como tú sabes ya la tengo. La idea aquí, fundamental, es que yo quisiera que una cosa tan grave sea examinada por todo el país y comenzando en uno de los tribunales más severos que es tu programa de televisión. Muy bien. Solamente para aclarar algo mencionado por el primer ministro, ¿es cierto que quitaste a Ghibellini y Gersi de la coautoría del libro El Otro Sendero? No. Eso es lo que él dice, ¿no? Bueno, mira la carátula. La carátula dice, es un libro Hernando de Soto. Una juicio, el edicopio dice de Soto es el autor, dice es el propietario de los derechos de propiedad, en un país en lo cual estos personajes evidentemente saben manejar mejor el derecho que yo. Y lo que pasa es que yo puse en colaboración, tratando de darle a dos colegas míos un cierto protagonismo. Hay la carta de por medio y hay también un artículo de uno de los llamados colaboradores que dice, y que son íntimos amigos del primer ministro, que dice que él reconoce que el autor soy yo. Y ellos lo que me denunciaron no es que les quitaba la autoritaria, sino lo que quieren es que en el libro, en la carátula, figuren sus nombres cuando eso no fue lo acordado. Yo hice una concesión con mi directorio. Pero todo esto tú te das cuenta... Es un asunto de egos revueltos. Es un asunto de egos revueltos y me parece muy bien que tú lo levantes, pero el tema aquí más importante es esto. Cuando Sendero trata de agarrar al autor del otro Sendero, las bombas me caen a mí, oye, no me han caído a los coautores. Claro. Ok. En todos los países del mundo, en todos los países del mundo, los veintitantos países que está el otro Sendero, y en los cuarenta y tantos que está el Ministerio de Capital hay un solo autor. Aquí lo que está tratando de hacerse, y yo espero que no seas tú partícipe de esto, Beto, es tratar de descalificar a una persona que está haciendo un acto, yo creo, relativamente corajoso e informativo. Y que de hecho no ha respondido, como bien has dicho, a nada de la sustancia, sino que se ha ido por el lado de tirarte un tomate, ¿no? Un tomate. Básicamente. Es un tomate. Entonces... Y Cateriano, siendo como es, digamos que el ahijado de Vargas Llosa, ¿no estará un poco influido por la bronca legendaria que tienes con el Nobel? Yo supongo que sí, pero no sé. Yo supongo que no sé. Yo no me voy a atrever a decir las cosas que hace Cateriano. Es decir, de un primer ministro, yo soy el primer ministro de un país, tengo una persona que no me gusta, que es de Soto, y de Soto, que es ligeramente reconocido como una persona seria, hace errores, pero es serio, viene y dice, miren, ustedes creen que todo esto responde a que hay tres tipos de nativos en Tía María, que en vago a lo que ocurrió es esto y lo otro. Y gente que defiende los árboles, ¿no? Románticos que defienden los eucaliptos, ecológicos. Y entonces viene con una información interesante, que es detrás de todo esto, puede haber algún tipo de movimiento social y político que no se ha visto. Si yo soy primer ministro, yo diría que no me importa de quién viene, a ver, infórmeme. La respuesta ha sido, es cierto que de Soto puso su nombre, quitó su nombre, ha servido a tales gobiernos, es decir, ha tratado de descalificarme. Un poco infantil también la respuesta. Infantil diría yo. Finalmente, no vas a postular a ningún cargo, no vas a estar en ninguna plancha, y podrías prometer que no vas a endosar tu apoyo a ningún candidato, como sí hiciste en el 2006 con Keiko. Ah, no necesariamente, y te voy a decir por qué. Ajá. Tú has referido a Keiko. O a otro, depende, ahora te cae mejor otro. No, pero te estoy, ya que has hecho una referencia histórica, yo recibí dos visitas, en, justo antes, después de la segunda vuelta. Ajá. Una visita, era de Keiko, y otra visita, propuesta, era la de Humala. ¿Quién la propuso? Eh, era, ¿cómo se llama? Acuérdate, acuérdate. Sí, 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 no, 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 de origen palestino, congresista. ¿Chejade? No. ¿Chejade no es palestino? Estoy hablando rocas, ¿no? No, ¿Abogataz? Abogataz. Entonces, a través de un amigo, dije que vendría a darme un abrazo, yo dije, pues un abrazo significa avalar, y entonces me di cuenta en ese momento que tenía un cierto poder, avalando. Entonces, Un abrazo para la foto, digamos, ¿no? No, pero la foto es el lindoso en el Perú. Obvio. Obvio. Claro. Entonces, cuando a Keiko... Tuviste que escoger, o Keiko, o Humala. Pero cuando le pregunté a Keiko cuál es el programa, me dijo, es el tuyo, y nosotros efectivamente habíamos hecho todo un programa de inclusión. Cuando le abrí, cuando le dije que quería hacer la misma cosa con Humala, llamarlo para ver, me parecía lo justo, la respuesta es no. La respuesta es la foto. Y entonces ya comencé a investigar. Y saqué el que era entonces el programa del que es hoy día presidente Humala, y era espantoso. Era como para verdaderamente tener temor que iba a pasar con el futuro del Perú. Frente a eso, yo decidí efectivamente apoyar a Keiko. ¿Qué hizo Mario? Que fue otra estrategia. Fue decir que eso era como el SIDA, y obligarlo a retirar un programa, y poner entonces la hoja de ruta. Los dos estábamos de acuerdo. Una vez más. Es como Batman y Superman. Ustedes están siempre enfrentados. Así es. ¿No? Pero es que tenemos una capacidad de aval. Entonces, ahí viene la cosa, si tú quieres. Si yo encuentro, en el momento de la elección, sobre todo la segunda vuelta, que es lo que cuenta, que hay un candidato que realmente tiene una solución, y lo otro es lo peor que puede ocurrir, evidentemente yo voy a tratar de decirle algo al país. Ok, entonces, redondeando la idea, no estás seguro, no sabes si apoyarás o no apoyarás a un candidato, en el 2016. Supongo que es tu situación también, Beto, ¿no? Bueno, pero yo no voy a endosar mi apoyo a nadie, porque yo soy periodista. Yo tampoco lo voy a hacer por intelectual, pero si tú ves algo tremendo, como lo has visto, nada, como lo has visto en la primera parte de tu programa, ¿es tu deber castigar? ¿es tu deber indagar? Es el mío también. Bien, Hernando, tú estabas preocupado por la cantidad de tiempo que íbamos a conversar, y hemos conversado, creo, buen rato. Espero que haya servido este programa para exponer las ideas que querías exponer. A tu manera, se ha hecho, y yo estoy encantado de estar acá, y gracias por darle publicidad a una cosa que yo creo que es importante. La minería, no es sencillamente un problema de una profesión, de un sector de la economía, es ahí donde se está desarrollando el frente de batalla para el futuro del Perú. Y son 70 mil millones de dólares los que perdemos los peruanos con todas estas cancelaciones de proyectos mineros en el Perú. Y si me permito, Beto, que es importante, y son 6 millones de peruanos la minería artesanal que está siendo discriminada en este país. Son dos cosas. Bien, gracias nuevamente por haber venido esta noche, Hernando. Encantado, Beto. Nosotros hacemos una primera pausa cinco horas más tarde, pero nos vamos con el autotune ese espantoso que han hecho con mi voz de homenaje a Paolo Guerrero. Adelante.